Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y sí, amigos, lo que están viendo en pantallas atrás de mi fondo Está capturado en Xbox Series X Estábamos hablando de Watch Dogs Legion Que tenemos ya un tráiler que está pues mostrándonos las capacidades de la consola Así que vamos a ver, amigos, qué tal está Que son las primeras capturas ya de nueva generación, amigos Estamos sorprendidos con eso, así que vamos a ver Yo estoy con muchas ganas de ver cómo se ve este videojuego en Xbox Series X Así que, amigos, vamos a ver qué tal está Ok Ok Oh, my God ¿Cómo se mira ese Ray Tracing? Ok, 4K 30 Ray Tracing como en todas las consolas Oh, fuck Miren ese Ray Tracing, amigos Uff, se ve muy bien Wow, se ve muy bien Oh, miren cómo se mira, amigos Los reflejos en todo lado I'm going to be the way to speed Anything you see in the open world will have significantly increased resolution and fidelity Including render targets, cube maps, shadows, textures and high detail geometry We've enhanced our graphical features Including ray traced reflections Improved shadow quality And support for variable refresh rate For our team It's about nailing both the vision of what near future London looks like And offering a phenomenal gameplay experience to the players Watch Dogs Legion support smart delivery So anyone who buys an Xbox copy of the game Will get a free upgrade to play on the Xbox Series X Watch Dogs Legion arrives to the Xbox Series X on day one November 10th We cannot wait to see you there And welcome to the Resistance Wow, amigos Wow, como un perro, ¿no? Wow, no Qué brutal Se mira, amigos Esto Es increíble Se ve muy, muy bien Me ha gustado bastante todo esto Es muy, muy brutal, amigos Me deja sorprendido Recordemos que estas consolas tienen un precio de 500 dólares Y estas capacidades que nos ofrecen son realmente extraordinarias, amigos Son realmente muy, muy brutales Estamos pudiendo ya ver pues estas muestras de los videojuegos que van corriendo en estas consolas Y realmente me sorprende muy gratamente esta generación Cómo vamos a disfrutar de todos los videojuegos, amigos De todas maneras, quiero hacer tu opinión con los comentarios Para saber qué te parece esto, el resultado de estas consolas Estos tus 500, 500 dólares Que vas a invertir por estos resultados que estás viendo En estos dos juegos que Y recordemos que este juego es intergeneracional No está desarrollado desde cero en estas consolas Imagínate el potencial que pueden tener después Me sorprende muy gratamente Xbox Series X Con esta muestra de Watch Dogs Legion Quiero saber tu comentario No suscríbete al canal, amigos Suscríbanse para más No se olviden que tenemos también el nuevo gameplay de Spider-Man Into the Birds Para PlayStation 5 Así que también pueden ir a verlo Y bueno Nos vemos en el siguiente video, amigos Chao, chao Wow, qué brutal Chao